¿Aquí para que se lo ve? ¿Te puedes hacer un poquito más para adelante? ¿Cómo estás? Creo que ya muchos años en Uber, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de poder acompañar a mi papá a celebrar sus 50 años como autor. Muy orgullosa de él, de su trabajo, de su legado en la música y de su legado para nosotros, su ejemplo como sus hijos, su legado en su ejemplo para sus nietos, es maravilloso la verdad. Oye, ¿qué te hiciste? ¿Por qué no te desapareciste del medio? Hoy me dicen que me hicieron, mis hijos, mis hijos. Pues hay que atender a los chiquillos, ¿no? ¿Llegará el momento en que regresas, Priscila? No lo he pensado, no lo he pensado, no hay un proyecto. Sí, fíjate, tanto crecen que mi hija Sarita ya está ahorita también escribiendo, está pues empezando a dar sus primeros pasos para comenzar su carrera también como cantautora. Entonces pues estoy feliz también ahí pues echando ojito y apoyando, ¿no? Oye, Priscila, ¿por qué? Oye, ¿será que ella trabaje con Gustavo, que la lleva a lo mejor a los conciertos, ahora que regresa en temerarios a México? A México. A México, bueno, por todos lados, a abrir fechas. Sería maravilloso, si fuera, si estuviera en mis manos, júralo que sí, pero pues no sé qué opine el papá y con quien tenga que hablar, ojalá que sí. Oye, justamente, bueno, mucho tiempo de no saber de ti, pues varias notas en algún momento surgieron de una supuesta crisis matrimonial, incluso se mencionó de un divorcio. ¿Fue cierto? ¿Sí, juntos, no? Ay, no, no, para nada, no, no hemos tenido crisis. No, 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 bendito sea Dios. Y no hemos tenido crisis porque me tocó un esposo muy bueno, un esposo muy bueno, muy tranquilo, muy de casa. Y yo pues hago mi mejor esfuerzo, ¿verdad? También, por supuesto, los dos ponemos de nuestra parte. Hemos puesto a Dios como centro de nuestra familia y hemos decidido permanecer juntos hasta el final de nuestros días, pues con la gracia de Dios, con el ejemplo, el apoyo de nuestros padres, ¿verdad? Que también ya tienen, ¿cuántos años están? 46 años. Ellos 46 de matrimonio, nosotros 20. Entonces, pues ahí la llevamos, poquito a poco. Y se le hacía un sacrificio, finalmente, lo que hiciste. Sacrificaste tu carrera como cantante para dedicarte de lleno a tu familia, a ver crecer a tus hijos y cuidar a tu esposo. Pues mira, pongámoslo como que cuando queremos ver florecer algo, ¿no? A veces hay que morir primero para ver florecer algo y bueno, pues no se puede tener todo. Pero sin embargo, Dios me permitió seguir en la música, sirviéndole a través de la música como cantante católica, cantadora católica. Entonces, pues estoy feliz, agradecida, viviendo otra etapa, otro momento, también acompañada de mis hijos, porque ellos, pues mientras estuvieron creciendo, mientras estuve, dije, estuve en la casa, hablo como si ya estuviera regresando ahorita al escenario, ¿verdad? Bueno, todos estos años me acompañaron, ellos también en los conciertos católicos, o sea, me acompañaban a grabar mis discos. Entonces, pues te digo, ha sido otra etapa, pero muy, muy bonita, que no cambiaría por nada. Oye, te vemos en redes sociales, luciendo cuerpazo, pero creo que también te has enfocado mucho en eso, ¿no? Bueno, pues es que siempre he hecho ejercicio y ahorita, junto con mi hermana Úrsula, que estaba conmigo también en la agrupación, empezamos una empresa de suplementos alimenticios para ayudar a mejorar realmente la calidad de vida, porque el sobrepeso en México y en el mundo subió muchísimo. Entonces, esto ocasiona, pues, muchas enfermedades que nadie queremos tener y que nosotros, de nuestra propia familia, las hemos tenido. Entonces, bueno, sí, el ejercicio ha sido una disciplina que también, aparte de la música, nos inculcaron mis papás, entonces, pues todo esto nos ha servido y en eso andamos también. ¿Qué fue de ese famoso acordeón? Pues ahorita están guardaditos. Oye, pero en esta época de reencuentros, un reencuentro con las balas de plata. Pues estaría padre, ¿verdad? Sí, estaría padre. No lo tengo pensado ni programado, pero sería algo muy bonito, sí, por supuesto. Oye, ¿y algo a hacer directamente con Gustavo, tú con Gustavo? No sé, algunos duetos o algo, como lo hacía Lucero y Mijares en algún momento. No, no. ¿Nunca lo has pensado, nunca lo has tratado de hacer? Pues no, digo, él maneja su carrera muy, muy separada y, pues bueno, yo haré un dueto con mi papá. Ok, perfecto. Hacía le nada más haciendo mi parte para una encuesta. Si yo te preguntaba cuál es el cantante hombre, ¿cuál es la música? ¿Cuál es la música? Sí. Bueno, claro.